Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación veremos lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Lima y en el Perú sobre el tema de las vacancias a los presidentes. Estamos viendo el momento, cómo la gente está dialogando, analizando el tema ya que en una semana hemos tenido dos presidentes y ahora tenemos el tercer presidente en tan solo una semana. Acompáñenme, estamos en tiempos de pandemia. Estuve en una congregación de jóvenes y todos nos quedábamos en la casa. ¿Por qué? Porque te decían que teníamos miedo de salir y que no siempre es un petardo con el camalete. Nos metían a la cárcel y nos metían. El debate sigue, sigue el debate. Bueno amigos, acá estoy acá en la Plaza San Martín, en la capital peruana y como ustedes saben ya en las noticias nacionales e internacionales hemos visto el caso de las vacancias que ha habido a dos presidentes en tan solo dos semanas, en una semana, ¿no? Y ha habido revueltas, ha habido marchas, ha habido asesinatos, ha habido desaparecidos, ha habido lesionados. Lamentablemente son consecuencias de lo que hemos visto en estos días. Y como vemos acá está el monumento a San Martín, a nuestro libertador San Martín. Y acá han colocado en los alrededores de la imagen o del monumento sobre los dos caídos en la marcha. Y acá han dejado algunos mensajes. Nuestro compatriota sobre los caídos. Habían puesto un manto color negro, donde figuran los dos chicos asesinados, lamentablemente jóvenes que han participado en la marcha. Es una pena lo que ha pasado, son dos vidas, por más que hemos visto. Y acá, ¿no? Todo esto han propuesto unos mensajes de todo tipo, como ustedes pueden ver. Acá dejan mensajes también, firmas. Agua, Gacius, agua, agua. Y estamos acá en la misma plaza San Martín de Lima, Perú. Hoy día va a juramentar el nuevo presidente, un congresista que fue electo el día de ayer en el Congreso para reemplazar al anterior, que estuvo dos días, que fue Manuel Merino de Lama. El nuevo integrante va a ser de un partido que se llama el Partido Morado. Y vamos a ver qué pasa. Hoy día juramenta, va a haber una... Están comentando que va a haber una marcha más. Vamos a ver qué es lo que pasa. La gente está comentando, está dialogando, está analizando, está debatiendo sobre lo que está pasando en estos días en nuestro país. Hay que buscar soluciones para apaciguar. Así que la bandera 5. Ahí está una bandera muy extensa. Creo que esa fue la bandera que estuvieron extendiendo el día de la marcha. Y han puesto un mensaje que dice... Llegó el día, ponte el alma. No, y por lo visto que va a haber una marcha. Aquí. Más tarde. Vamos a ver qué pasa. Dos horas después. ¡Para, porajo! ¡Para! ¡Para, porajo! ¡Para! ¡Para, pcole! ¡Suscríbete al canal! 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 de toda la cantidad de personas que han llegado a la Plaza San Martín. Ustedes pueden ver, ya la gente se está reuniendo para ir rumbo al Congreso de la República. Ya en estos momentos el presidente ya juramentó, el nuevo presidente, así que en media hora por lo menos todos nos vamos rumbo al Congreso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos en la marcha. Seguimos acá con los mensajes. acá también han dejado arreglos florales. todos. todos. viniendo homenaje a los dos jóvenes caídos, a los héroes, a los héroes caídos, viniendo homenaje a los héroes caídos, viniendo a los hombres caídos, viniendo a los hombres caídos, viniendo a los héroes caídos. Un montón de arreglos florales y bastantes mensajes como homenaje a los chicos. Vamos a tratar de alcanzar al grupo. Ya me encuentro en Abancay, ya tres cuadros está el Congreso de la República, los negocios a los costados están abiertos, normal están atendiendo la normalidad, es una marcha pacífica. Como ven ustedes. Bueno, ya estoy en una cuadra del Congreso y toda la gente se está sumando a la marcha. Ahí están con sus carteles, con sus banderolas, con sus bocinas, con sus pancartas. Con sus hinchas. Todo rumbo al Congreso. Aquí seguimos, acá la señora está con su chichita. Salude, salude. Salude, salude. No quieres salir. Bueno. Ya falta poco. Con su chichita está viniendo hacia atrás también. Este juicio, ahora, ya. Acrita está sin co DF'da. Sí. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hasta aquí terminó mi recorrido en el centro de Lima, en la tercera marcha contra la corrupción. Se sacaron dos presidentes, hoy día ha asumido el tercero, vamos a ver cómo le va, veremos en qué queda todo esto. Así que amigos, no se olviden de comentar, suscribirse y compartir este video. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!